Acá, a ver, después del doce viene el... ¿Cómo se llama ese? Trece. Trece, muy bien, Santi, gracias. Trece se llama este número, el uno y el tres. Le vamos a poner acá el nombre Marisol. El uno y el tres. ¿Ves? El uno y el tres. Eso. Trece. Pero atrás el tres, no adelante, pues si no va a ser... Si se pone adelante el tres, ¿qué número se convierte? Treinta y uno. Treinta y uno. Acá atrás va el tres, no adelante, el uno y el tres. Eso, ahí atrás, como dice acá. Y después del trece, ¿cuál viene? Catorce. Catorce. El catorce va a ser el nombre de, acá, Nadiria. Acá le ponemos el uno y el... ¿Qué es ese? El uno y el... El cuatro. Claro, el uno y el cuatro, no el uno y catorce. Es el uno y el cuatro. Muy bien. Hacemos el uno y después va el cuatro, ¿viste? No, no, está abierto. Acá le ponemos un poco abierto. Micaela, esa mesa, papá. Hacemos para los pechos de la luz. Por los dos. Sí, le dio. Y después, ¿cuál viene? Después de este... Vequicinco. No, no es veinticinco. Quince. Quince. Muy bien, Pierre. Quince. El uno y el... El cinco. Acá, Xiomara. El uno y el cinco, Abril. Dale que te falta poquito. Ese. El uno y el cinco. Quince. Nueve, ocho. Veinticinco. Veinticinco. ¿Qué veinticinco? No puedo ver. Soy cero. Sí, a veces el cinco es difícil hacer. Veinticinco. Veinticinco. Como número. Muy bien, Abril. Y después del quince viene... Dieciséis. Muy bien, Tomás. El dieciséis se llama este. Entonces le vamos a poner a Chloe el uno y el seis que forman el dieciséis. Dieciséis. Bueno, voy a ir al baño, ya voy. No, Martu. Ella sola al baño. No. ¿Ya estamos? Dieciséis. El uno y el seis. Ayuda. 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 Muy bien, Abril. ¿Viste que pudiste? Muy bien. Aplausos para Abril que pudo hacer los dieciséis. Bueno. Bueno. Bueno.